la retirada tiene una ok no estoy haciendo ninguna plata para esto de esto no plata no plata tengo este canal quería hacer reacción de las noticias de chile y esperando que como puede pasar las cosas todo porque 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 noticia tele 13 de chile noticias costumbre tradición i speak english i live in australia 34 años en australia nunca vuelto a chile estoy perdiendo mi español no estoy ganando plata youtube dice que estoy ganando plata tengo solamente 79 8 suscriptores y no tengo mucho no hago nada para nada con lo que puedo hacer lo que hago que yo puedo hacer con todo lo que yo tengo para hacer esto y un cariño y un honor los latinos de latinoamericano de chile australia con corazón abajo de sus cuestiones voy a dejar todo puesto mi email mis cuestiones todo esto y algo más no sé qué será pero youtube es malo no me deja hacer reacciones y esto es para un cariño y un honor de mi familia soto mayor que vive en australia y yo vivo en la y la guarra dos horas lejos de sidney y mi lugar se llama y la guarra news as well australia alif y yo vivió aquí a speaking in spanish a lo inglés español esto aquí estaba matelo por favor y dejen de youtube con sus que me bloqueen y cuestiones no estoy ganando plata no tengo muchos suscribiros 6 nomás para que tengo o 11 12 y considera ok ya chao todos juntos estirá por 20 una cuanta hora será que chao denuncia habrá que ver quién quiere ser el próximo secretario de defensa de los estados unidos seguimos rumbo a pensar preparar más temas para más adelante aquí internet s am don polo perfecto muchas gracias a carlos son las 6 de la mañana con 34 minutos les contamos que tenemos 12 grados de temperatura en este momento no comienza todavía el movimiento en la ciudad de santiago que espera una temperatura máxima de 32 grados más adelante estaremos revisando el pronóstico del tiempo para todo el país ya volvemos nuestras más cultura compartimos más cultura creamos este sábado en lugares que hablan pancho saavedra navega a través de los piordos y canales de la patagonia austral hasta el corazón de campos de hielo sur la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo nunca en la vida habíamos tenido la posibilidad de estar encima un glaciar este sábado después de tele 13 lugares que hablan sigamos compartiendo cultura por el 13 comienza el fin de semana con energía y vitalidad junto a nosotros 8 30 partimos con toda la simpatía de pancho saavedra y lugares que hablan a las 9 30 te esperamos con una cocina sana y feliz junto a con y achurra en como mesán y a las 10 30 seguimos cuidándonos con los consejos del doctor negra en síntomas chilenses a las 11 llega la más divertida de todas nuestra virginia de maría junto a plan b y terminamos con los más ricos platos y una vida sustentable junto a carlo cocina ya lo sabes el mejor mix lo encontrarás en 360 hoy después de tele 13 tu suerte va a cambiar con m de muchas risas tierno pero mejor tierno pero mejor y con d de todo es posible y viajaste a alguna parte o no bueno la gravedad cero la probamos la estratosfera dónde está esa cuestión porque para tener suerte hay que pasarlo bien la rueda de la suerte a un giro de cumplir tus sueños hoy después de tele 13 por el 13 esta semana en inventando chile conoceremos un inédito tratamiento contra el cáncer que busca atacar las células malignas en forma selectiva además conversaremos con la inventora de un singular guante creado para personas que presentan movilidad reducida en sus manos y en recomendación de libros una obra fascinante dedicada a todos los amantes de la innovación y desarrollo de productos tecnológicos no te pierdas inventando chile por las pantallas de 13c la municipalidad de las condes trae para ti el primer festival de verano festival de las condes un encuentro con la música y las ganas de pasarlo bien invitados jesse y joy emmanuel kudai y todas las risas de melón y melame pastelito y fusión humor con la conducción de toca tomisich y pancho saavedra festival de las condes el lugar donde se reúnen las estrellas 10, 11 y 12 de enero por el 13 visitaremos yo que para muchos es la mejor playa de brasil porto galines nadaremos en sus piscinas naturales realizaremos deportes y juegos entretenidos y por supuesto disfrutaremos junto a su gente esto y mucho más en despega a brasil en los próximos capítulos de la reina de franque a los pacos ah voy yo necesito lo de este cuello delicioso mamá ahora mismo un beso te regalo lo ganas tan segura mi nuevo aprendimiento y hoy vamos a probar todos los productos muy mucho la reina de franque amor en tiempos de guerra lunes a viernes a las 20 horas por el 13 termina la semana con nosotros junto a mesa central el programa de conversación periodístico que cada semana analiza los temas más relevantes del país desde tele 13 radio a 13 c no te lo pierdas ya son las 6 de la mañana con 39 minutos y Rodrigo Vera nos cuenta lo que ocurre en materia deportiva hay novedades en Colo Colo no solo la llegada de Mario Sala sino que también algunos jugadores que empiezan a ratificar su estadía en Colo Colo ¿cómo va Rodrigo? ¿cómo estás Polo? en una fecha donde se ratifican algunos nombres en Católica por ejemplo todavía no logran sellar completamente el acuerdo con un nuevo entrenador ¿cómo está en un buen día? se trata de Alfredo Arias el técnico uruguayo se supone que está todo sumamente cerca y que en las próximas horas se puede ratificar aquel acuerdo todo indica que va a quedar hasta después de Navidad pero la semana siguiente Católica tendría que tener entrenador Colo Colo al menos consiguió ya tener a Mario Sala comienza a trabajar el nuevo técnico en este caso del cacique y ya por lo menos se saca cuentas con algunos de los fichajes Julio Barroso un jugador renombrado en la institución un jugador que ya lleva muchísimo tiempo después de su paso por O'Higgins de Rancagua que se ha consagrado campeón con Colo Colo va a continuar esta fue una de las teleseries diría yo de este periodo veranievo en Colo Colo Barroso estuvo cerca de irse se hablaba incluso de que podía llegar a la Universidad Católica él y Agustín Orión eran dos de los que se decía en algún momento que tenían que bajar sus remuneraciones para poder continuar en el cacique en esta nueva realidad para Colo Colo de cara a la temporada 2019 es un hecho lo confirmó ayer la institución de manera oficial después de presentar a Mario Sala por la tarde se ratifica que Julio Barroso va a continuar los desafíos de Colo Colo para el 2019 tiene que afrontar la próxima Copa Sudamericana su rival va a ser la Universidad Católica de Ecuador mientras se buscan nombres todavía al menos cuatro podrían llegar a ser cinco pero al menos cuatro refuerzos son los que espera el equipo de Mario Salas todos todos según se ha dicho con existencia serían de la mitad del campo hacia arriba ya vamos a ver la presentación de Salas y todo lo que ocurrió ayer pero un nombre que empezó a sonar desde Foxport Argentina el nombre de Pablo Pérez capitán de Boca Juniors de 33 años que habría cumplido ya un ciclo en Boca sobre todo después de esta derrota frente a River Plate y esta malograda final él como líder de un equipo todo indica según este medio argentino que habría llegado al final de un proceso y que Colo Colo podría ser su destino Colo Colo ha llegado jugadores de Boca Juniors como Iseo Ralde y como Orión que jugó también muchísimo por Copa Libertadores por Boca Juniors buen nombre Pablo Pérez buen nombre son un buen nombre para Colo Colo y suena un buen nombre también para la próxima Copa Sudamericana además en el último tiempo la historia reciente Colo Colo ha tenido yo diría una buena experiencia a partir de Orión y Zaurralde que fueron de Boca y que tenían este estirpe copera a Colo Colo no le fue bien pero tampoco hay que olvidar que llegó a cuartos de final de la Copa Libertadores de América así fue la presentación de Mario Salas el primer día como entrenador esta vez después de haber sido según el hincha fue jugador evidentemente entre el 96 y el 98 y ahora es el entrenador de Colo Colo Mario es uno de los técnicos de mayor éxito en los últimos tiempos es un orgullo también para los entrenadores chilenos presentación oficial de un sonriente comandante sueño cumplido según propia confesión relajado y feliz hasta la primera advertencia y es que el sonido de un celular sirvió para establecer la norma algo ya advertido en su paso por Perú el desafío como nos presenta Colo Colo lo tomamos lo tomamos y para que ¿contestó? vamos a seguir vamos a seguir la misma regla que en Perú para para está sonando un celular o sea en este momento me debí a levantar e ir el próximo que suene me levanto y me voy ¿estamos claros? siento que no va a generar absolutamente nada mi ausencia listo mi ausencia en el partido de en el partido de mañana estamos muchachos tras el celular vuelta a la distendida conferencia broma con un periodista que lo interrogaba ante la posible rotación de arqueros en el monumental va a partir jugando uno o sea obvio parte jugando uno pero va a partir Brian Cortés llamamos a la FIFA y preguntamos si podíamos jugar con dos pero nos dijeron que no que todavía no se cambiaron las reglas su apodo también fue tema si bien antes se alejó de su denominación hoy lo asume como una batalla perdida me rendí por esto te digo que de repente me molestaba el tema del comandante porque siento que mi afinidad por el Che Guevara nunca ha sido tanto como usted lo pienso prácticas privadas en su estadía en Macul anunció que muy probablemente se mantenga no muestro mis prácticas a los periodistas aseguró el entrenador aunque la tecnología puede o no vencer su resistencia inicial hay drones ojo que yo tengo un drone también y el mío tiene metralleta así que momento final de la presentación para el análisis del conflicto en la Araucanía Mario Salas es claro en su posición yo siento que el pueblo mapuche merece lógicamente un estatus distinto y una posición distinta a la que tiene en nuestra sociedad el encuentro de Salas con Colo Colo tras 20 años de ausencia el entrenador vuelve a Pedrero para cumplir un sueño el monumental recibe triunfal a su comandante que habló de su cercanía con los All Black Maori para sacar cosas del fútbol del rugby amateur y del rugby profesional dice que ahí está la mezcla perfecta entre el deporte amateur y el profesional ustedes sabrán que Mario Salas fue rugbyista que estudió en Viña del Mar en el colegio Macay y que fue un connotado racista que después se dedicó evidentemente al fútbol que fue futbolista profesional pero que saca muchas cosas de aquella disciplina habló de eso y harto más fueron más de 45 minutos en esta primera conferencia de prensa la frase textual sobre los mapuches ustedes la escuchaban recién se le preguntaba por el caso Catrillanca completa es sí me he enterado del caso Catrillanca yo siento que el pueblo mapuche merece un estatus y una posición distinta a la que tiene nuestra sociedad y que parte por un tema cultural y educacional no en el pueblo mapuche sino que en todos nosotros como chilenos esa es la frase completa de Mario Salas ayer el senador Iván Moreira a través de su cuenta de prensa publicó lo siguiente ahí está señor Salas su función en Colo-Colo es entrenar el equipo y sacarlo del mal momento en que se encuentra no opinar de la contingencia política respondió al sindicato de futbolistas profesionales que le dice señor Iván Moreira el fútbol representa al pueblo y su cultura genera integración y no distingue clases sociales un oficio para opinar y aportar a Chile si usted piensa eso luego no usa el fútbol con intereses electorales esta vez no nos vamos a referir a lo que usted debe hacer esto parte de la polémica ayer en las redes sociales a propósito de esta conferencia la primera de Mario Salas como entrenador de Colo-Colo es un ciudadano es un ciudadano además como cualquier otro Mario Salas tiene derecho a llegar su opinión en la materia que sea ¿quién puede negarle ese derecho? por supuesto y Mario Salas lo ha hecho siempre y cuando también se les critica cuando se limitan exclusivamente a lo futbolístico cuando no son capaces de salir del ámbito que los rodea cuando no son capaces como líderes hay que entender que el entrenador de Colo-Colo así como el capitán de la selección chilena son líderes de opinión también si son referentes de la cultura de este país independiente de a qué se dedica ya avancemos hablamos de traspaso a mí esta fecha yo no sé Polo Ramírez te voy a hacer una confesión me gusta me gusta cuando aparecen cosas así como que uno dice mira Marcelo Díaz podría ir a Boca Junior sí pero cuando se caen al día siguiente digo ¿para qué uno puso el palito? pero tiene que ver con que no solo sea humo periodístico o de los medios sino porque las negociaciones también son así de pronto empiezan negociaciones después se caen pero este es el periodo más intenso donde los nombres van a aparecer en uno u otro lado tú sabes que a propósito el otro día de las declaraciones del gran jugador Riquelme de Boca Juniors el ex Boca Juniors donde decía o alababa muchísimo a Marcelo Díaz siguieron subiendo sus bonos en el fútbol argentino ha hecho buena campaña Marcelo Díaz una gran campaña de Marcelo Díaz el mejor futbolista chileno yo diría en los últimos meses en el fútbol internacional por eso no ha sido convocado a la selección por eso no va a estar en la órbita de la selección todo al revés con ruedas bueno Marcelo Díaz está en la órbita de Boca Juniors podría aparecer ahí vamos a ver él viene recuperándose una lesión se va a poner todo en paños fríos de cara a la temporada 2019 pero lo que está clarísimo es que Marcelo Díaz se ganó un nombre y una reputación con poco andar en el fútbol argentino por lo que está haciendo con Racing que es el principal protagonista del torneo difícil torneo por lo demás de ese país hacemos el corte comercial volvemos hablaremos de los refuerzos también la Universidad de Chile presenta nombres y sigue sumando caras para este 2019 la Universidad de Chile que tiene que afrontar la Copa Libertadores de América los invito a seguir a todos rec este canal increíble del recuerdo aquí en Caras 13 hay mucha historia muchas imágenes para compartir con ustedes del recuerdo de la nostalgia se van a emocionar se van a reír les va a encantar sigan rec en esta fábrica trabajamos sin parar para fabricar solo buenos deseos amor felicidad esperanza salud amistad y mucho más queremos regalarte lo mejor de nosotros en esta Navidad todos estos regalos son para ustedes felices fiestas les desea bienvenidos Gordon Ramsay 35 restaurantes en todo el planeta 7 estrellas Michelin el chef más reconocido a nivel mundial tiene un mensaje para ti prepárate vuelve a 13 el programa de cocina más importante del mundo así que entra a 13.cl inscríbete y podrás transformarte en el próximo MasterChef Chile vuelve a la televisión abierta la historia que conquistó tu corazón será pronto por el 13 mientras más cultura compartimos más cultura creamos este sábado en lugares que hablan Pancho Saavedra navega a través de los fiordos y canales de la Patagonia Austral hasta el corazón de Campos de Hielo Sur la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo nunca en la vida habíamos tenido la posibilidad de estar encima de un glaciar este sábado después de Tele 13 lugares que hablan sigamos compartiendo cultura por el 13 la Municipalidad de las Condes trae para ti el primer festival del verano Festival de las Condes un encuentro con la música y las ganas de pasarlo bien invitados Jesse Joy Emanuel Kudai y todas las risas de Meloni Melame Pastelito y Fusión Humor con la conducción de Toca Tomisic y Pancho Saavedra Festival de las Condes el lugar donde se reúnen las estrellas 10, 11 y 12 de enero por el 13 hoy después de Tele 13 tu suerte va a cambiar con M de muchas risas tierno pero enojón tierno pero enojón y con D de todo es posible ¿y viajaste a algún aparte o no? bueno la gravedad cero la probamos en la estratosfera ¿dónde está esa cuestión? porque para tener suerte hay que pasarlo bien la rueda de la suerte a un giro de cumplir tus sueños hoy después de Tele 13 por el 13 mil pingüinos hechos de material reciclado llegaron a nuestra capital y adornaron Plaza Italia para crear conciencia sobre los efectos del cambio climático y cientos de miles de personas se motivaron con esta bonita causa porque cuidar el planeta es tarea de todos mil pingüinos 13C ¡Hola Chile! vuelve al 13 el programa que comprueba que realmente en cualquier parte del mundo siempre hay un chileno sí, chileno aquí en Japón de Viña del Mar oriunda de Coronel de Quillota de Santiago de Cerrillos a Tokio como sea o donde sea siempre encontraremos a un compatriota que nos va a contar lo que significa vivir en ese lugar mientras más locos más entretenidos y la vida es para experimentar qué importa cómo me viste qué importa lo que hago siempre hay un chileno muy pronto en Cultura Prime por el 13 6 de la mañana con 54 minutos en esta jornada de día viernes la Universidad de Chile se refuerza trae nuevos nombres comienza a sumar de a pocos jugadores para la próxima temporada uno de ellos es Matías Campos López que fue campeón de la última Copa Chile con Palestino este jugador que va a ser ahora parte de los registros de la U de esta U que ha cambiado rostro no en términos de entrenador donde sigue Frank Darío Gudelka seguirá al mando de la institución pero en términos directivos han habido movimientos Sabino Aguada ahora está a cargo de los destinos deportivos recuerden que Ronald Fuentes salió este equipo que todavía está en juicio con Mauricio Pinilla y que tiene que armar un equipo para jugar la próxima Copa Libertadores en la fase previa va a jugar la Universidad de Chile frente a Melgar ese es su rival tendrá que ir a la altura aquí está la palabra del refuerzo de los azules bueno como delantero siempre visualizar bien donde marcar tratar de leer bien la jugada asociarme con mis compañeros y tratar de dar al 100% a cada pelota creo que eso es lo que venía haciendo antes y espero que este 2019 sea así espero demostrar a mi persona y a la gente que sí estoy capacitado para estar en la Universidad de Chile y bueno con humildad y tal el 100% que es lo importante en cada jugador en un equipo grande ya sabemos la suerte por ejemplo los bombos para la próxima Copa América la del 2019 que se va a jugar en Brasil donde Chile va a llegar en la categoría de bicampeón de América va a estar en el bombo 2 no va a ser cabeza de serie por lo tanto se va a enfrentar sí a sí sí o sí digo a Argentina a Uruguay o a Brasil está en la segunda línea de equipos al conjunto chileno por el ranking FIFA aparecido ayer mientras que la selección femenina se prepara ya tiene claro su grupo para afrontar la Copa del Mundo también el próximo 2019 uno de los partidos que ya está vendido es el duelo de Estados Unidos con Chile para ver una de las principales selecciones del mundo ya está no queda ningún boleto en Francia así es la preparación de la Roja femenina de cara a esta cita mundialista desde que el video y en directo José Letelier vio el nombre de Chile en el sorteo comenzó el trabajo final ese que habla de un momento histórico por primera vez una selección nacional protagonista de un mundial femenino Estados Unidos Suecia y Tailandia los rivales Francia el país donde deberá montar el búnker de la Roja estas las fechas y recorridos tiene que ver con el grupo donde nosotros fuimos sorteados vamos a jugar en Reyn una ciudad que ya la visitamos visitamos las instalaciones los hoteles el estadio ahí se juegan dos partidos el primero y el tercero este es el estadio donde debutarán ante Suecia el estad de la Ruth de Lorraine es la casa del Rennes y fue conocido ya por el cuerpo técnico así también como los lugares para establecerse incluso un castillo entre las opciones todo para concentrarse de la mejor manera durante el mundial antes ya vendrán de un trabajo largo en Europa estamos a raíz del viaje a Francia logramos cerrar importantes partidos con Italia en Italia estamos cerrando con Jamaica y con Alemania y ya estamos muy cercanos en el training camp en el mes de mayo la idea será hacer la previa de la copa del mundo ya en el viejo continente claro la mayoría de las titulares hoy juegan en Europa crecimiento exponencial entonces tras la actuación un Copa América las jugadoras están compitiendo a un nivel internacional la mayoría en Europa y eso va generando también que las diferencias que habían en un momento se han ido acortando preocupa la recuperación de la capitana Carla Guerrero también el choque ante las campeonas del mundo el que tendrá como escenario un estadio conocido para el fútbol chileno ahí donde la roja de Iván y Marcelo cayeron ante Brasil el 98 la roja de Carla Yanara y Cristiane chocará con las actuales monarcas planetarias así hasta hoy la casa del PSG en París los entrenamientos serán en el complejo Nelson Mandela para luego regresar a Rennes ahí estará el laboratorio de la roja en Francia todo como merece una selección chilena y respecto de ciertas situaciones o brechas que existen en el fútbol femenino la hemos ido acortando e incluso más hemos llegado a acuerdos importantes históricos con nuestra jugadora viáticos vuelos del primer nivel y premios por objetivo cumplidos todos puntos ya definidos 2019 si será año de mundial para Chile fue elegido el mejor deportista del año por el círculo de periodistas deportivos Joaquín Niemann por lo que hizo apenas con 20 años rompiendo en el circuito mundial del golf aquí tiene un duelo un frente a frente con Camila Caram la principal referente del hockey césped de nuestro país el estadio nacional es como la segunda casa de Joaquín Niemann a la hora de demostrar su habilidad deportiva hace un mes hizo yunuro desde la marquesina del culiso ñuñoino ahora tuvo un enfrentamiento navideño contra Camila Caram capitana del seleccionado de hockey césped ella con su chueca Niemann con su porter ahora a anotar en un pequeño arco y como estaban parejos definieron en los penales nadie ganó todos amigos y al cierre cada uno dejó su saludo navideño el hockey llegue a todas partes de Chile me gustaría pedir que la olimpiada nos vaya súper bien y que toda la gente empiece a seguir y apoyar a todos los deportistas aquí en Chile el estadio nacional espera por una nueva actividad de Niemann en la que ponga a prueba toda su destreza a propósito el estadio nacional se prepara un recorrido dentro del estadio por los 80 años que cumple por los distintos hitos no solo deportivos que tienen connotación con el estadio nacional aquí ellos se preparan para los próximos días va a haber un interesante saber y conocer de la historia de los 80 años de este estadio que necesita algo más que una manito de gato perfecto Rodrigo muchas gracias muy buenos días son ya las 7 de la mañana en punto y continúan las repercusiones por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca ustedes lo vieron ayer el presidente Sebastián Piñera le pidió la renuncia al general director de Carabineros Hermes Soto y se activa por primera vez además un mecanismo para ejecutar esta remoción que tiene que pasar por el Congreso Nacional justamente estamos con el senador del Partido Socialista José Miguel Insulza senador ¿cómo está? muy buenos días muy buenos días ¿cómo está usted? por los que gusto saludarlos igualmente en primer lugar le quería preguntar acerca de la necesidad que tuvo finalmente el presidente de solicitar la renuncia esto frente a la negativa del general Soto de renunciar voluntariamente ¿qué le parece a usted? lo voy a parar porque no sé qué estoy haciendo hueón lo voy a parar hueón parece que mi cuestión mi crédito de teléfono algo tengo que pararlo oh Dios mío no quiero ganar plata no estoy diciendo nada por nada por nada soy simple suave yo hago nada por nada lo que yo puedo hacer lo que yo tengo nada nada suave soy chileno más cariñoso que la muerte ese segundo cuando yo muera voy a hacer una muerte grande hueón así que aquí se corta la hueá así que chao 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 esto se va por 50 mil Dios mío te amo te amo por favor cariños y escuchar y después responder siempre alegría en Paná México México Panamá todos los países sudamericanos latinos me perdí me perdí me perdí no estoy ganando plata el YouTube es malo para mí así que vayamos todos juntos por favor escuche esto y alegre 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 viva Chile viva Perú viva Argentina viva Australia yo vivo en Australia en el Ila Warran is as well Australia is Ila Warran is as well y es bonito que en el mar los lagos los ríos las montañas todo y encima apoyamos a los aborígenes y todos los multiculturales países que viven aquí y encima los latinos que están todos me echaron de fuera del Facebook me echaron afuera del Facebook no estoy en el Facebook no estoy en el Facebook no estoy en el Facebook no más no no más Facebook para mí y esto es lo que yo puedo hacer ok ya chao esto demorará 5, 6, 7 horas ahora para bajarlo con mi teléfono chao hasta luego viva el mundo latino español chileno desde Australia Canberra capital donde vive mi madre y la historia de mi madre siempre escucha la historia de mi madre porque mi madre es una persona muy cariñosa que va para Chile Chiloé Perú y todos los países que bueno muy lindo especial y cuando yo hablo no tengo novia no tengo ninguno no sé qué hacer escríbeme hágame algo pregúnteme lo que sea deje todas sus cuestiones y le voy a dejar se lo dejo en inglés en inglés español como sea hasta luego chao viva esto por nada por nada yo hago lo que puedo con nada por favor chao lo amo lo amo porque 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 ok Gracias por ver el video